Me fui dos semanas antes a Buenos Aires para poder concentrarme ahí con los chicos de la selección. Dio la oportunidad que también estuvo la selección de Brasil, así que pudimos hacer un campamento para prepararnos para la pelea, que la verdad que salió todo bien. Sí, con el campo que se hizo acá entre Leo, la verdad que estuvimos trabajando igual dos semanas a full y después cuando volví allá, volvimos a trabajar lo mismo que se trabajó acá entre Leo. Así que, pero con sparring de nivel, hacer escuela y sparring con Brasil me sirvió un montón. Así que esa experiencia estuvo buenísima para después representarla en la pelea. He agradecido con José Jaita, que es el de HDP Promotion, que es el que me está consiguiendo las peleas ahora, que me dio la oportunidad en diciembre de poder pelear en un festival de él. Ahora me consiguió esta en fecha FAP, así que la verdad contento y ya de a poquito se nos van abriendo las puertas para por lo menos una vez o dos veces cada dos meses ir a pelear. La pelea complicada, un boxeador zurdo, largo, que tenía todas las ganas de ganar porque era su debut. Así que el primer round muy complicado, no lo supe encontrar. Y después del segundo en adelante, ya estando bien físicamente, lo superé. Festival, un lujo, la verdad un lujo. Y tener a Omar en el rincón es lo mejor que hay acá en Trelew, en Chubut, y uno de los mejores técnicos de la Argentina. Así que muy contento con los resultados. No, yo creo que vamos a ir mejorando, metiendo peleas, que es lo que nos va a dar la experiencia. Físicamente estoy de 10. Agradecerle a Peto Ruiz, al Zaidé también, que me abre las puertas para que yo pueda ir a entrenar. Y estamos charlando para ver si podemos meter alguna en abril. Así que ya estamos entrenando de vuelta para no perder ritmo.